Música Vamos a ver que se cuenta Osho A ver que nuevas patochadas está perpetrando el grupo de los juegos Vamos allá ¡Osho! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Qué alegría! ¡Adelante! ¡Mira! Estoy viendo el mejor programa de humor de la televisión española ¡Me estoy batiendo la cámara! Vamos a ver que estás viendo ¡Mi amigo Osore! ¡Mariano Osore! ¡Hostia puta! ¡Es un gran humorista! ¡Joder! ¡Pues sí! ¡Me han ganado muchos premios aquí en la televisión española! ¡Es fantástico! ¡Joder! ¡Me está encantando! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ocho! ¡Es un humor fino y excelente! ¡Ocho querido! ¡Sí! ¡Veo una caja aquí de enormes dimensiones! ¡Esto son unas especias que he pedido! ¿Especias? ¿Si pone Inda? Sé que te has hecho una herida... ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Sí! ¡Te ha salido un pequeño orzol en el ojo! ¡Por lo que estoy viendo! ¡Entonces dices que has pedido especias! ¡Bueno pues! ¡Sí! ¡Unas especias! ¡Que me gusta la comida fuerte! ¡Pues no habrá ningún problema! ¡No! ¡Sí! ¡Porque lo habrá! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Voy a abrirlo! ¡Pero por cojones además! ¡Es que te lo digo así porque quiero saber qué es coño! ¡A tomar por culo! ¡Pero que a creerte! ¡Que lo voy a abrir yo! ¡Joder! ¡Pero y con el secreto y el secreto! ¡A tomar por culo el secreto y su puta madre! ¡Pero es la Constitución! ¡La cojnina! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Hostia puta! Bueno si, es un juego que me he comprado, no hay más, es solo uno, es un juego, es un Wargame, para el mundo fandom. Bueno, María, pero no tiene nada que ver con las hierbas. Bueno, pero aquí hay más cosas, ¿no? Nada más. Ocho, aquí hay más cosas, ¿no? No, pero eso es para mi primo de Bombay. Para tu primo de Bombay, pero que mierda es esta, Ocho, pero esto es un Ameritrash, pero que cojones es esto, y además pesa un huevo, pero que mierda es esta, tu primo Mahatma, tu primo Mahatma y mis cojones son claveles, ¿no? Lo veo y no lo quiero, de verdad, Ocho, es que me parece muy fuerte. Ocho, pero es que esto es una mierda, tú que siempre has ponderado por el Eurogame, por el adobe, por la madera. Hecho cenizas en mi consura. Miren hecho cenizas. Realmente... Aquí hay madera. Mis fans no esperaban esto de mí. No, desde luego. Hay kilos de plástico. O sea, que de adobe me puedo ir olvidando, ¿no? Te puedes olvidar de adobe totalmente. Pues te voy a meter todo el adobe que encuentre por el culo Ocho. Esto no se le hace a Sopa, ¿eh? Bueno Sopa, empecemos por el María. Bueno, ya que has perpetrado esta bromita, vamos a ver de qué se trata la historia. Vamos a quitar el plástico. Desplastica. Y a ver qué coño nos encontramos dentro de María. A ver. A ver... Dicen que es un Wargame con un sabor a Euro, como de bueno para iniciar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Resumen de las cartas. Ah, resumen de las cartas. Muy rico. Aquí está. ¿Esto? De la pobre María, que todo el mundo quería darle caña. Darle caña. Esto es una pegatina. Pegatinas de... Con nombres de generales o... Vamos a ver el tablero Ocho. A ver. Vamos a verlo. Aquí está la broma. Pero qué bonito. Joder. Pero si es precioso. Madre mía. Vaya pedazo de mapa. Me encanta el tablero. Sopa. Mira, Sintrónigo. ¿Sale Sintrónigo? Aquí está Sintrónigo. Oye, este tablero... Aquí. Miguel Turra, coño. Míralo. Es muy bonito. Joder. Por lo menos a mí me gusta. A ver qué más tenemos por aquí. Mira. Esto será para poner las cartas. Aquí tenemos un cartón más... Más fosky. Joder. Están fosky. Bastante fosky que se dobla. Cuidadín. El tablero es bueno, pero esto es fosky. Fosky. Se ha llevado todo en el tablero. Esa. Hojas de jugador. Ahí está. Para apuntar los ejércitos y demás. Aquí está la broma. Fantástico. ¿Y qué hay ahí? Cartas. Como las del póker. Mira, María. Mírala a ella, María. Qué guapa. ¿Cómo no le iban a dar de hostia? Mira con este careto. Sí. Ahí está. Hombre, mira. En perfecto inglés. Diferencias con Friedrich, que es un juego en el que está basado. Ah, muy rico. Otro mazo. Otro mazo con la misma manera. Otro mazo con la misma manera. Otro mazo con la misma manera. Ah, bien. Bueno, menos mal. Está en alemán. No hay problema en todo. Hombre, que alemán fantástico. Todo el mundo sabe que... Bueno, el alemán es nuestro segundo idioma. Ah, ha tomado por culo. Ah. Madera. Madera es un game. Poca madera, pero madera. Madera es. Míralo. Sí, señor. Good boot. Sí, sí. Aquí tenemos unos dados. No, no, no. Dados no. Esto... ¿Esto qué es? Eso sí. El tío ha tenido la poca delicadeza de dejarlo suelto. Son unos contadores... Así... Fosquis. Y ya... Ah, mía, que se han salido de aquí. Ah, que se han destroquelado solos. Bueno, amigos. Eso nos ahorramos. Ya sabéis que se destroquela bien. Se destroquela solo, de hecho. Bueno. Bueno, Osho. Vamos a abrir el otro. Vamos a abrir la bromita que has hecho. Mi primer ameritrán. Venga, anda. Estarás contento, ¿no? Qué bonito. Mira, no... Rebosa la tapadera. Rebosa, sí, ciertamente. No cabe. Madre mía. Joder. Ludicali. Sí, sí. Ludicali y todo eso, pero... ¿Qué es ameritrán al fin y al cabo, Osho? Pues sí, no te digo que no. No, no. No me digas que no porque... Ameritrán francés. Y encima cabacho. Y encima me decías que eran especias y no sé qué, ¿no? Es que estaba un poco avergonzado. Y que era tu primo... Un poco avergonzado. Pero bueno, ya lo voy llevando mejor. Creo que este ameritrán va a ser nuestras delicias. Sí, es de Falomir. Bueno, pues ya está esto abierto. A ver qué... Pero a plastiquito, veamos. Creo que aquí hay muy poco oxígeno en esta caja. A ver qué broma nos encontramos dentro. No puede respirar a gritos. A ver. Qué bonito, eh. Sí, sí, hombre. Mucho color. Vamos a ver. Joder, cuesta abrirlo, ¿no? Oh, olamos. Oh, olor abierto. Hombre, un planeta. Qué de cosas. Ahí está. Aquí tenemos el último poquito. Aquí tenemos las reglas. Madre mía. Aquí tenemos un extenso y colorido manual. Madrecita. Colorido, colorido. Desde luego. Este se ha gastado más pasta. En perfecto inglés. Eh. Bueno. No pasa nada. Sí, señor. Bueno, vendrá en alemán, ¿no? Porque... No, no, solo ningún. Vaya, hombre. Pues ya lo hemos jodido. Un gran manual. Esto es manual en condiciones. Sí, señor. Señor. Nadie puede decir lo contrario. No, no, no. Manual de escenarios. Con lo que iremos montando, pues, los distintos misiones que podemos cumplir. Oye, Oso, una preguntita. Buena calidad. Una preguntita, gurú. Dime. ¿No te estás dando cuenta que estás empezando a transformar tu voz de Apu en totalmente occidental? Sí, es que me voy haciendo... Estás metamorfoseando. Coño, es que me... Sí, mira, me he adaptado. Coño. Me he adaptado. Ya está, toma el culo. Toma el culo. Me he adaptado. Es que... Sí, estaba... Yo estaba manteniendo el acento ya porque me daba pegote, pero en realidad yo ya me he hecho... Pues nada, sigue enseñando. Como si era nación Miguel Turra. Yo ya me he hecho. Miguel Turra. Me he hecho. Bueno, aquí tenemos... Pues un montón de cosas para destroquelar. A ver. Para montar, pues, las distintas habitaciones. Habitación del paciente, la albería. No veo así que en hindú. Sí, verdad. Los cuarteles, no sé qué. La capilla. Mira la capilla. Mira todo aquí. Muy bonito. Un montón de cosas. Por detrás. Me está renaciendo el amor por el ameritrán. Vale, vale. Primera capa. Vale. Segunda capa. Más cosas. Mira cámaras de tortura. El refectorio. El dining room. Madre mía. Laboratorio zombie alcantarica. ¿Qué de cosas? Laboratorio zombie. Mira, es un cagaero. Sí. La metrina. No soy azúcar. Vamos a ver para mujeres. Sí señor. Sí señor. Qué barbaridad. Mira, mira que se sale. Eso es lo que se sale. Eso es lo que se sale. Eso es lo que se sale. Es lo que se sale. Es lo suyo. Otra capa. Joder cuantas capas. Hostia. Pues no tienes capas. Qué capas. Qué monedas. Un gimnasio fozki. La habitación de... Bueno, bueno, bueno. Más cosas. Mira, ¿qué tenemos aquí? Pues yo qué sé. Ni qué tenemos aquí. Esto que es la pantalla del jugador. Quizás. ¿Te vas al otro lado? Me voy al otro lado. La pantalla del jugador. Efectivamente. Con un resumen de todos los iconos del juego. Y todas las historias y algunas habitaciones más aquí. Mira, esto se ha salido. Se ha salido. Se destroquela bien. No se destroquela solo con el María, pero... Se destroquela bien. Se destroquela bien. Para eso es. Para destroquelarnos. Vea. Otra capa. Qué barbaridad. Joder. Madre mía. Qué barbaridad. Con cagan tres ya no hay bosque. Qué barbaridad. Joder. Teniendo la cantidad de componentes no es ni caro. Joder. Qué joder. Y esto no sé. Pues serán bosque o yo qué sé qué historia. Y aquí tenemos una serie de personajes. A ver. Sí. Profesor Kendal. Jessica Hollister. Jefer Dilley. No sé. Unas notas. Unas notas. Frickies. 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 Y aquí más cosas. Mira, un nardo. Un nardo. Un nardo. Un nardo. La habitación del nardo. Aquí lo tenemos. Ahí está. Joder. Un rabo y todo, ¿sabes? La kitchen. Bueno, yo. Vuelvo al otro lado. Me parece que me gusta más la broma. Me gusta más. Y la de detrás. No sé si realmente. Dentro del nardo. Sirve. O está para adornar. Se va a venir abajo en la siguiente capa. No, que se va. Hostia. Pero bueno. Aquí tropen. Cientos marcadores. Madre mía. De cosas. De... Ya hemos acabado con todas las capas. Y aquí tenemos las cartas. Cartas con personajes. Con misiones. Y no sé qué historia. Pero bueno. Cartas. Que no había comprobado que calidad tienen. Porque no las había abierto todavía. Qué mazote. Un mazote. Pero bueno. Más que nada lo que hay en muchos cartos. Hombre. Y aquí tenemos la figurita. Lo que más me gusta a mí. Los muñequitos. Mira, mira. Este parece que ha salido de la guerra de las galaxias. Un brazo de muñecón. Y lo que tenemos aquí está el de la sierra eléctrica. Joder. Y... Estos parecen unos bichos. Unos zombies mutantes. O yo que sé qué historia. Pero bueno. Se hace una semana. Me dicen que Osho iba a tener eso en las manos. En las manos. Me vengo abajo. Hombre. Y aquí. Mira, mira. Un detalle. Para guardar. Que otros tienen menos detalles que una liebre. ¿Verdad Osho? Sí señor. Otros tienen muy pocos detalles. Como los que hicieron el Age of Empires. Ciertamente. Que luego está vacío y tienen los montaplay. Que pocos detalles tuvieron ahí. Ahí tuvieron pocos detalles. Aquí unos dados raros. Con unos signos extraños. Que todo vendrá debidamente explicado. Y aquí tenemos... Y un saco. Un bonito saco de tela. Mira. Como el Kylus. Míralo. Sí señor. Un bonito saco ahí para jugar la batería. ¿Eh? Para hacer bromas. Para hacer bromas. Para hacer bromas. Y bueno. Esto es todo. Lo de ellos. Cuando juguemos. Contaremos. Qué nos ha parecido. Ajá. En otro... En otro reportaje. En otro... En otro reportaje. A. Deb newlyven. Mañana. Pequena. Paloma. País. Pequena. download aortic. Perfine. kite,